Una bomba de tiempo, el gel desinfectante en los carros. Hemos leído que es peligroso tener el gel antibacterial en el auto y nos dimos a la tarea de investigar si esto es real o solo otras de estas noticias falsas que ocurren, que están siempre por las redes y que han surgido luego de la pandemia. Aunque se ha extendido el rumor de que se deja, que si uno lo deja dentro del carro, si alcanza una temperatura que puede representar un riesgo, porque puede provocar una explosión, entonces en realidad es peligroso tener el gel antibacterial en el auto. Quizás suene creíble porque el producto contiene alcohol, un elemento que es inflamable y por esta razón analizaremos con expertos si es verdad que esto puede suceder. Con la llegada de la pandemia al mundo, las personas han optado por buscar cientos de opciones para tratar de prevenir contagio, sobre todo a la hora de salir de sus hogares. Y entre esas, corazas que hemos tratado de mantener como parte de nuestra covidianidad desde el momento que comenzaron a registrarse los primeros casos en el mundo y en nuestro país fue el uso del gel antibacterial. La capa externa de las bacterias y virus, haciéndolos explotar e imposibilitándolos para que infecten y enfermen a las personas. Los antibacterianos tienen un agente antimicótico, es decir, que elimina hongos, bacterias. Entonces, en este caso, nosotros estamos hablando de un gel que se utiliza para el virus. Y en esa búsqueda de eliminar el virus de nuestras manos, se han triplicado las ventas en el mundo del gel antibacterial, trayendo consigo además rumores que su alto contenido de alcohol podría provocar una explosión al contacto con las elevadas temperaturas si es dejado dentro de los vehículos. Recientemente, los bomberos de Western Lake en Wisconsin, en Estados Unidos, alertaron a la sociedad sobre este peligro. El calor combinado con el alto contenido de alcohol de estos productos podría provocar fuego en su auto. Así lo están advirtiendo distintos departamentos de bomberos a lo largo y ancho del país. En Wisconsin, las autoridades publicaron en Facebook esta fotografía que muestra los daños en la puerta del lado del conductor causados por el desinfectante de manos. Además, este otro video ha circulado en todas las redes, donde de forma dramática alertan sobre los peligros del gel dentro del carro. Cualquier producto de este tipo que se encuentre durante este proceso dentro del auto podría convertirse en un peligro. Ante cientos de videos y comentarios que se viralizaron, consultamos a especialistas en esta área para corroborar si realmente un pote de gel puede explotar y causar graves daños. El gel antibacterial normalmente lo que contiene es alcohol, alcohol y específicamente alcohol etílico. Entonces, ese alcohol, todo lo contrario, cuando se somete a una alta temperatura, lo que hace es que se evapora rápidamente. Mientras que el farmacólogo industrial El Real Mercado catalogó como una bomba el antibacterial cuando se deja en su carro, debido que el interior del mismo puede alcanzar el doble de la temperatura que hay en el exterior, pasando de 27 grados a 50 grados y tras casi dos horas sube por encima de los 60 grados y esto supone que cualquier elemento ajeno que se almacene dentro se puede convertir en un peligro potencial. Esa presión de vapor va generando mucha más tensión sobre el envase hasta que llega un momento que ese envase no aguanta la presión, colapsa, explota, entonces el líquido que era infamable al estar en una temperatura elevada es un catalizador de lo que es el incendio más ese oxígeno que está ahí y hace una combustión. Un residente de Las Vegas en Estados Unidos aseguró que vivió un momento amargo al dejar su antibacterial en su carro durante varias horas. Es como un material explosivo que tenemos dentro del auto, como que se me derramó bastante líquido y es de lo caliente que estaba por el tiempo tan grande que estuvo dentro del carro. Otro caso ocurrió en la Ciudad de México, en donde un taxista narró su experiencia con un pasajero al bajarse de su vehículo al combinar calor con el antibacterial. Dejé un pasajero en la colonia Roma y poco antes de llegar él se puso gel en las manos y al bajar de la unidad prendió un cigarro, o pretendió prender un cigarro porque en realidad se le prendieron las manos, le salió fuego y empezó a apagárselas. La llama del encendedor le prendió el remanente de alcohol. Este otro video colgado en las redes sociales asegura que un carro se prendió en llamas, sin especificar dónde y causado también supuestamente por el gel antibacterial. Y tras convertirse en gel ahora en un producto tan necesario para salir de nuestras casas, le preguntamos a los conductores si realmente creen que el antibacterial podría explotar dentro de su vehículo. Claro que si eso explota. Porque el alcohol lo explota, lo reviene. Ah, no sabía, ¿no? Bueno, como es químico pudiera ser. Para Edgar Mercado, en el país aún no ha sucedido desgracias que lamentar con estos geles debido a que un porcentaje de estos productos que se venden en farmacias y supermercados no consigue el 70% del alcohol necesario para poder disminuir el virus en las manos. Esto es una denuncia muy grave. Lamentablemente, los geles no están siendo regulados y tenemos muchos geles que están muy por debajo, hasta del 40%, es decir, tienen más agua que gel, que alcohol. Entonces, eso hace de que esa presión de vapor no aumente mucho, porque mientras más lejos está, es decir, más alta la presión, menos explosivo puede ser. Además, otra situación es que al dejarlos dentro de un carro, donde las altas temperaturas pueden afectarlo y quitando el poder desinfectante que tienen a los geles, por lo que recomiendan que no se dejen los carros. Si el gel está bien elaborado y estructurado, no es recomendable, es decir, no debe de dejarse en nuestros vehículos, en el trópico, porque nosotros aquí alcanzamos temperatura en un vehículo cerrado hasta de 60 grados Celsius. Tú puedes anconchar un huevo, tú puedes dejar un huevo en el vehículo y se calienta de manera que se cocina el huevo. Y mientras se busca una cura para el COVID-19, las personas siguen abusando del uso de esos productos antibacterianos, generando grandes problemas en la salud, al igual que el exceso de cloro directamente a la piel, como también el aerosol utilizado principalmente para desinfectar las superficies de los vehículos. El uso del alcohol, el alcohol solo, líquido, de forma repetida, puede causar resequedad en la piel, grietas en la piel. Sin embargo, el hecho de que se esté usando como gel antibacterial, esa base de gel, es mucho más, o sea, evita esa hipersensibilidad en la piel, este, y es, evita ese tipo de efectos, efectos adversos. No hay duda que estos geles han pasado a formar parte de la vida de muchos, desde que pasaron a venderse en pequeñas botellas con colgantes que permiten engancharlos en bolsos y mochilas. Pareciera ser un elemento indispensable como las llaves de la casa o el celular. A tal punto que ahora se nos hace imposible ni siquiera pasar dos minutos sin ponerlo. A través de este reportaje hemos conocido varias cosas. Primero, el peligro de dejar el gel dentro de un carro con altas temperaturas. También que el uso abusivo puede causar alergia y problemas en la salud. Pero también hemos conocido que la mayoría de los gel no tienen el 70% que nos garantiza la eliminación del virus. Señores, buenas noches. Pues hemos finalizado por el día de hoy y como siempre decimos, será hasta la próxima oportunidad, si Dios lo permite. Buenas noches.